Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a realizar nuestras nuevas clases y vamos a conocer a los animales nativos del Perú. Para esto, el día de hoy nos va a acompañar un lindo amiguito que vive en la región de la selva. Pero primero, antes de empezar el día de hoy, vamos a ver el día de hoy. Estamos miércoles 21 de julio del año 2021. El día de hoy estamos miércoles 21 de julio del año 2021. Está un poquito nublado, pero vamos a ver si sale el Señor Sol. ¿Ok, chicos? Pero antes de cantar y de bailar, vamos a rezar para esto, el día de hoy, para empezar con la bendición de nuestro Señor. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagas el Señor en tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Ya nos hemos saludado. Hemos puesto la fecha del día de hoy. Hemos rezado y ahora sí vamos a cantar. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. ¡Vamos a aplaudir! ¡Eso! ¡Vamos a aplaudir! ¡Vamos a aplaudir! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos a aplaudir, chicos! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a zapatear. ¡Vamos, zapateo! ¡Clash, clash, clash, clash! ¡Vamos, fuerte, fuerte! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien, vamos a zapatear fuerte, fuerte! ¡Vamos! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Vamos a saltar arriba! ¡Venga, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Vamos a saltar arriba! ¡Y eso! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Venga, arriba! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Vamos a empezar! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora sí, vamos a bailar, vamos a mover el cuerpo el día de hoy para calentarnos un poquito. ¡Vamos a movernos! ¡Vamos, los hombritos! ¡Eso! ¡Vamos, los hombritos! ¡Vamos, los hombritos! ¡Muévete, que muévete, que mueve el cuerpo! ¡Muévete, que muévete, que mueve el cuerpo! ¡Muévete, que muévete, que muévete! Y girando, girando he... Y girando, girando he... ¡Y saltando! ¡Muévete! ¡Y saltando, saltando he... Mueve, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete La cabeza mueve Y los brazos mueve La cadera, vamos, ¡esa caderita! Risas Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Y girando, girando Y girando, girando es Y saltamos Y saltando, saltando Muévete, muévete, que mueve el cuerpo 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 Muy bien, excelente Hemos bailado Nos hemos movido Y vamos a tomar un poquito de agua Para poder estar un poquito descansados Porque nos hemos cansado Después de haber bailado mucho, mucho Mientras que yo voy arreglando Aquí vamos a ver Qué amiguito el día de hoy nos visita Sí, vamos a ver Qué amiguito nos visita el día de hoy Lo vamos a conocer Así que mientras que tomamos Un poquito de agüita Vamos a llamar a nuestro amiguito Que nos va a hablar el día de hoy Y que vamos a conocer Ok, chicos Vamos a ver Qué nos tiene que decir Este amiguito A ver Vamos a ver, chicos Qué nos tiene que decir Este amiguito el día de hoy Vamos a ver Qué nos tiene que decir El amiguito el día de hoy A ver Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ver Qué nos tiene que decir Nuestro amiguito El día de hoy En nuestra clase Ok Así que vamos a escuchar Con mucha atención Muy bien Muy bien, chicos El día de hoy Les voy a presentar A mi amiguito Pintito Pintito Es una ave Que vive En la selva De nuestro Perú Es una ave Muy bonita Y esta ave Se llama El gallito De las rocas Pintito Es un gallito De las rocas Miren Qué bonito Y él vive En la selva De nuestro Perú Él vive En la selva De nuestro Perú Él jugaba En la selva En los árboles Porque a él Le encanta Mucho volar Le gusta Mucho a Pintito Volar Por los árboles Un día Un día Pintito Subió Al árbol Más Más Alto Que había En la selva Para mirar El gran Paisaje Desde ahí Arriba Dijo ¡Guau! ¡Guau! El río Amazonas Parece Una gran Serpiente Después De un Largo Tiempo Pintito Pintito Decidió Viajar Por todo El hermoso Perú Primero Pintito Fue a la sierra Y ahí Encontró A nuestra amiga La llamita La llamita Rosita ¡Hola amiguita! ¡Buenos días! Yo me llamo Pintito ¡Hola amigo! Bienvenido A la sierra Del Perú Aquí hace Mucho Mucho Frío De pronto Chicos ¿Qué creen? Vino volando Un ave Muy Grande Y le dijo ¡Hola! Yo soy el cóndor De la sierra Yo te enseñaré Los hermosos paisajes Que hay aquí En la sierra El hermoso cielo Celeste Entonces chicos Pintito Con el cóndor Decidieron ir a conocer El hermoso paisaje De nuestra sierra Pintito El día siguiente Se despidió De sus amiguitos Bueno amiguito Me voy Porque tengo que seguir Viajando Por todo el Perú Y es así chicos Como Pintito Siguió viajando Se fue volando 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 Y llegó ¿Hasta dónde creen Que llegó? Pintito llegó Al mar peruano Y ahí conoció Al pingüino Tuto El pingüino Tuto Que vivía En el mar peruano Y le dijo ¡Hola amiguito! ¿Cómo estás? ¡Guau! ¡Qué grande Es el mar! ¡Es más grande Que mi río Amazonas! Yo vivo En la selva Y el pingüino Tuto Le dijo ¡Guau! Yo vivo aquí En el mar El mar Es muy Muy grande Y de pronto Conoció A una amiguita Muy linda Conoció A la foca A la foca Miren Qué linda La foca ¡Hola amiguito! ¿Cómo estás? Hola amiguito Yo soy la foca Lulú Y vivo en el mar Peruano Peruano ¿Quieres conocer Todos los Animalitos Que hay en el mar Peruano? ¡Acompáñame! ¡Vamos a nadar! Y es así como Pintito Se fue a nadar Con el pingüino Ludo Y nuestra Foquita De pronto Pintito Se quedó Sorprendido Por todo Lo hermoso Que había En el mar Peruano Luego De haber Conocido Toda La diversidad De nuestro Perú Pintito Regresó A la selva Y les dijo A ustedes Amiguitos Debemos De cuidar A todos Todos Los animalitos Que se encuentran En peligro De extinción Cuídenle Cuidémoslo Mucho Y no Debemos De cazar Algunos animalitos Que hay en la sierra Muy bien Chicos Me despido He conocido El hermoso Perú Con todos Sus atractivos Y a todos Los animalitos Nativos De cada Región Chao Muy bien Chicos ¿Escucharon A Pintito? ¡Guau! Pintito Nos ha presentado A todos Los amiguitos Que ha conocido En estas Tres regiones Chicos En la región De la costa En la región De la sierra Y en la región De la selva Donde él vivía En la región De la sierra Conoció A la linda Llamita Ajá Miren Aquí La linda Llamita Que es nativo También De nuestra Sierra Del Perú También Conoció Al cóndor El cóndor También es Una ave Nativa De nuestro Perú El cóndor Chicos Luego En el mar Peruano Hemos visto A nuestro amigo El pingüino El pingüino Muy bien También hemos visto Al pingüino ¿Qué más hemos visto? A nuestra amiguita La foca La foca También hemos visto A nuestra amiguita La foca Ahí está Y en la selva Encontramos Al gallito De las rocas Que es pintito Y también Vamos a encontrar A muchas aves Como nuestros amiguitos Los loritos Y chicos Ustedes saben Que en la selva Está en peligro De extinción Esta hermosa ave El gallito De las rocas Hay cazadores Que los quieren Llevar Para poderlos Disecar Y para que lo tengan Como un adornito A esta ave Es por eso Que nosotros Tenemos que cuidar A todos los animalitos Que son nativos De nuestro Perú Así como la llamita Así como el cóndor Que también hay Muy poquitas aves En el cóndor En nuestra arequipa Hay muy poquitos chicos Porque también están En peligro De extinción También vamos a encontrar A los pingüinos Que también están En peligro De extinción A las focas Y en la selva También hay un pez rosado Se acuerdan Que Macarena Nos habló Del pez rosado Ajá También está En peligro De extinción Entonces chicos Hemos visto El día de hoy Junto con Pintito Hemos viajado Por las regiones Para ver Todos los animales Nativos De nuestro Perú De la costa La sierra La selva Y el mar peruano Ustedes saben Que en la costa Nosotros también tenemos A un animalito Que es el perrito peruano Este perrito No tiene Pelos En el cuerpo Es todo Todo peladito Y de color negrito Y este perrito Es bien calientito Que dicen Que cura Algunas enfermedades Así que chicos También en la costa Peruana Tenemos algunos Animalitos Que son domésticos Ahora Vamos a ir a nuestro Libro de personal Social A la página 59 Y en el libro Vamos a encontrar Este hermoso Mapa del Perú Y algunos animalitos Que nosotros Hemos visto ¿Qué vamos a hacer? Con tu plumón De color amarillo Que representa A nuestra costa Del Perú Vas a unir Todos los animalitos Todos los animalitos Que pertenecen A la región De la costa Luego Con tu plumón De color marrón Vas a llevar A todos los animalitos Que pertenecen A la sierra Los vas a llevar Con una línea Los vas a unir Y luego Y luego con el plumón De color verde Vas a llevar A todos los animalitos Que pertenecen A la selva Recuerda Que también Está el pez rosado Que pertenece A la selva Que se encuentra En el río Amazonas ¿Ok? Entonces con el plumón Verde Lo vamos a unir Muy bien Luego que hemos Terminado esta ficha Que es la página 59 Del libro De personal Social ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir A la página 57 5-7 Y ahí vamos a encontrar Variedades de especies Que encontramos En el mar peruano ¿Qué vas a hacer tú? Solamente Vas a pintar Con plumones Todos los animalitos Que encontramos En el mar peruano Solamente Pinto Los animalitos Que encontramos En el mar peruano Con plumones Recuerden Que es la página 57 ¿Ok? 57 Muy bien Chicos Luego de haber Terminado la actividad El día de hoy Todas tus evidencias Todo tu trabajito Me lo vas a enviar Por Siané ¿Ok? Me lo vas a enviar Por Siané Para yo poderlo revisar Muy bien Chicos Entonces Hemos terminado El día de hoy Y hemos conocido A todos los animalitos Nativos De nuestro Perú Espero que les haya gustado Y nos vemos El día de mañana Cuídense mucho Miles de besos Y bendiciones Chao chicos Adiós 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 Adiós